¡Suscríbete al canal! Si queréis que siga subiendo, no Si queréis que lo suba más frecuentemente Porque yo lo voy a subir, pero lo voy a subir a un ritmo pausado Vale, y sin más Vamos a cargar la partida Vamos a ver por dónde íbamos Porque lo habíamos dejado Ahí está, lo habíamos dejado en mira Después de pasar por Por la gruta de los espíritus Ah, es que hace tanto que no 18 del 9 de 2020 La última partida y estamos a 8 del 10 O sea, prácticamente menos de un mes Está bien, está bien ¿Cómo se llamaba? La gruta de los espíritus era, ¿no? Voy a mirarlo, voy a subir arriba del todo Solo para ver el nombre de la zona De Turner Harden Mágico Reverence, podemos subir por aquí Y era La gruta de los espíritus, coño, lo había hecho bien Joder, no Se llama Nekton, eso sí que nunca lo recuerdo Vale, entonces Habían pasado ciertas cosas y demás Habíamos visto que Lady Melodia Le había secuestrado El grupo de Jacomo y demás Peleamos contra el monstruo ese que salió Que fue el boss del anterior capítulo Me voy a ir acordando Y lo siguiente que teníamos que hacer Era ir a hablar con el Duque Calvren ¿Puede ser? Creo que teníamos que ir a hablar con el Duque Calvren Entonces deberíamos ir a En Reveness no está Por algún motivo estaba yo cerca del barco Debería estar el Duque Calvren En la ciudad O sea, en la capital Por algún motivo yo estaba ahí abajo Cerca del barco No sé a qué fui Aquí, Palancroir La villa de los sueños Que antes no podíamos ir Así que este capítulo se va a centrar En esta ciudad Y eso sonaba como más a francés O sea, Palancroir O algo así No tengo ni puta idea Vamos a ver qué pasa por aquí Porque me acabo de acordar de otra cosa importante Sabéis que Calas Lo dijo hace tiempo Era de mira, ¿no? Pues en algún sitio de aquí Tenía que vivir Calas, ¿no? Pues, eh Pequeñísimo spoiler, pero Exactamente Calas es de esta ciudad Eh, ¿eres tú, Calas? ¿Dónde te has metido todo este tiempo? ¿Qué es de tu vida? Eh, sé que hacía tiempos, eh Qué alegría verte ¿Te acuerdas de cuando salíamos juntos por ahí los tres? Tú, yo y Trill Trill, la que estaba en Parnas En la ciudad de Caramelo Que era la La que estaba estudiando para Para la repostera y demás Ah, tenemos que quedar un día Y recordar los viejos tiempos, eh O sea, que estos tres eran Eran colegas de la infancia Ok Ya nos han dicho eso Que Calas era de aquí No sé si me he balagado FPS O es que el mando se está moviendo Solo por los Yo pensaba que estaba en modo evento O algo así Se estaba moviendo el mando solo Vale, vamos a hablar otra vez con el colega A ver qué nos dice No te lo vas a creer Pero estoy trabajando Bueno, es solo un curro en la tienda de Magnus Nada del otro mundo Pero es un trabajo al fin y al cabo Por algo se empieza, hombre Ah, ¿te acuerdas de cuando eramos pequeños Y salimos de expedición a buscar a Magnus? Pues parece que al final Toda esa experiencia me está sirviendo de algo Pásate por la tienda Cuando tengas un rato Tenemos muy buen material Sí que lo está vendiendo bien el cabrón Ah, Calas ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Eso ya ¿Y dónde has estado? Te hemos echado de menos La próxima vez que te vayas Prométeme que me llevarás contigo Venga, apropétenlo, porfa A lo que tú digas A ver, señora ¿Qué tiene usted para contarme? ¿Sabes por qué a Balancuaj O Balancoire La llaman la villa de los sueños? Ah, pues por la niebla Aparece y desaparece constantemente Parece que esté viva A veces la niebla es tan densa Que la ciudad queda totalmente oculta Por la broma Con toda esta niebla respirando Como si estuviera viva Parece que estás en medio de un sueño He oído que a Diadem También le llaman el reino de las nubes De hecho, sí Cuando vamos a Diadem Lo primero que nos encontramos Son nubes en medio de la ciudad Me imagino En morsas nubes flotando suavemente Sobre las calles Exactamente así Sobre las calles adoquinadas Seguro que es mucho más bonito Que esta niebla rastrera Que tenemos aquí Bueno Oh, cuánto me gustaría ver Esas morsas nubes de Diadem Aunque solo fuera una vez Oh, importante Importante Y el mando me está troleando Importante O sea que si Vamos a Diadem Y extraemos la esencia magna De las nubes Se la podemos enseñar a El mando está loquísimo El mando está loquísimo La zona muerta del mando Buah, esto me va a trolear un montón Cuando estemos en los combates Si vamos a Diadem Y cogemos la esencia magna De las nubes Vamos a poder enseñárselo A este señorita Y nos dará algo La zona muerta del district del mando Me está troleando Muy duramente Vale, eh Quick 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 Bueno, pues quick Vamos a la tienda de macros La tienda de macros Es un placer verte en mi tienda Vengo a Vengo a que me pagues Todo el mismo papel Voy a descansar las alas Vamos a vender las fotos Que tengamos por aquí Que tendremos bastantes A ver si Vale, por aquí Y como le daba yo al Había un botón Vale, ni puta idea Lo vamos a bajar manual Tardo menos Tenía una foto aquí De Sabina Que creo que no la quise venderla Otra vez De hecho Se vende por 8400 De cuando Sabina Peleamos contra ella Y demás Sí que la voy a vender Pero yo que sé Vale, creo que por arriba No tengo ninguna foto Y yo más Por aquí para vender Vale, no parece Así que Vamos a Vale Empiezan por aquí 7200 Vale, para adentro 7200 No, 6615 Esta vez peor Aunque creo que no La anterior era Vale 6750 La de Sabina No debería venderla No sé por tenerla de recuerdo Pero 8400 Ya sabéis que Si hacéis fotos A los miembros del grupo Romperíais el juego Supuestamente Si Si tuvieran algún valor La puedes vender por uno Nada más Eso está hecho para prevenir Que rampas el juego Y saques dinero ilimitado Pero como Sabina Era enemiga Así que se vende Por una cantidad elevada 5400 940 A ver Que más tengo por aquí 8700 775 Parece que he estado guardando Magnus Giganticus 21000 Este era un boss Que derrotamos En En Capítulos recientes Tengo alguna más Por aquí 5250 Y este Era el boss También 10350 Pero creo que Como fui justo Secreto Se llama De hecho el nombre Que me ha salido De la wiki De la gente Como Este boss Lo derrotamos En el anterior capítulo Voy a dejar Por si acaso No se ha terminado De revelar del todo La foto La voy a dejar Un poquito más Sin venderla Hemos sacado bastante pasta Tenemos 101.094 Así que yo creo Que vamos bien De momento Estoy viendo Que tenemos Corona Borealis Y Virgo Tenemos dos Magnus De constelación De hecho se me había olvidado Gnosis Que este era otro boss Pero me dan solo Me dan solo Uno Por este boss Que es raro La voy a Por no Stackear ahí De la hostia Lo voy a vender Pero Si es un boss Debería darme más Es raro eso Vale Vamos a dejar Esta foto Como he dicho Y vamos a Primero a ver Que tiene en la tienda Como siempre Todos los kebabs Para adentro Que son baratitos Y me vienen bien Las galletas Creo que se las voy a comprar También Vale Zarta de manzana Porción Aumento de experiencia 3000 Este es uno de los itens Que nos da experiencia Esto lo vamos a comprar Siempre que podamos Vale Que más cosillas Tenemos Nuevos Magnus Básicos Para Sabina Palas Hechizos de nivel 3 Para Para Sela Bastante caros De hecho Pero si nos están vendiendo Oscuridad y Cronos Es porque vamos a necesitar Probablemente Oscuridad y Cronos Y un Magnus De recuperación Que cura 225 Me puede venir bien Lo único que luego Yo creo que Y 330 Este Creo que luego Vamos a obtener Bastante Magnus De recuperación Así que solo voy a comprar Las trombas Para mejorar El deck de Sela Ya que Ahora mismo Me sobra un poco El dinero Cosa que no suele pasar Pero bueno He hecho ahorrando Algunos capítulos Y vamos a Descansar No mierda Vamos a Descansar las alas Vamos a ir a Colocar los Magnus De constelación Que son 2 Y vamos a continuar Haciéndolo todos los Diálogos de esta zona Y demás Hoy tengo poquito tiempo Porque todavía no he hecho El stream del día Ya sabes que Hay en este canal Stream diario Y vídeo diario Y estoy grabando esto Justo antes de hacer El stream que me toca Que ya voy un poquito tarde Así que vamos a hacer Toda la ciudad Y vamos a dejarlo Configurado perfecto Para el siguiente capítulo Y ya a lo gordo A lo bueno Vale vamos a salir De la tienda Vamos a salir De la tienda Y vamos a ir A la planta azul Vamos a subir niveles Que hace no se cuanto Que no lo hago Primero vamos a Visitar el templo Eso Vamos a subir niveles Vamos a entregar Los Magnus De constelación Y vamos a dejarlo Todo bien configurado A ver colega Cerca a mi Confiesame lo que deseas Deseo Rezar What Estaba tocando el El mando está loquísimo Ahora tío El mando está loquísimo Vale vamos a Ahí Con Calas Vamos a subir un nivel Parece que no hace tanto Que he subido a nivel O quizá no he combatido Contra demasiados enemigos Vamos a subir un nivel Con Sela Calas es el único Por lo que veo Que está en clase 5 Así que No sé si obtuve Creo que sí Los Magnus No Por de hecho no No tuve los Magnus Necesarios para subir De clase A ninguno más Parece Así que de momento Solo Calas Con clase 5 No Ah vale Ya sé lo que estaba pulsando No creo que me haya dejado A nadie Ningún objeto Para subir de clase Así que estaré atento Estaré atento Porque el mando Está loquísimo El mando está loquísimo Vamos a subir a todos Sin tardar mucho más tiempo Y como este Ya digo Como este capítulo Va a ser corto Y va a ser sobre todo Hacer todos los diálogos De la ciudad Y dejarlo todo configurado Ah Obviamente Voy a grabar Mañana mismo otro No va a pasar un mes Ah Quizá pasen 4 o 5 días Desde que suba uno Hasta que suba el otro Pero no va a pasar un mes Tampoco ni nada Como está pasando últimamente Ah Ya que No vamos a avanzar mucho Hoy Vamos a entregar los mandos De constelación Y vamos a continuar Así que No os preocupéis Que se viene Un poquito más a menudo Este paten callos Vale Vamos a entregar Los fragmentos que tenemos Era aurora borealis Creo Y virgo Lo que habíamos obtenido Que me has traído esta vez Corona Corona borealis He dicho aurora Joder Virgo Bueno Es un error comprensible Te estoy muy agradecido Te importa que lo coloque La bobo de hacer este Para eso lo he traído Vamos allá Comencemos pues El proceso de restauración Mientras yo me sé un trago de agua Corona borealis Que es bastante pequeñito Y virgo Ya si que es bastante Más considerable Vale Hemos rellenado un poquito más De la bobo de celeste Eso es todo lo que puedo restaurar De momento Gracias a tu contribución La bobo de celeste Está un poco más De recuperar su esplendor Gracias Toma Esto como muestra La gratitud A ver que me da He conseguido El magnus Túnica fogata Ok Una defensa de fuego Gladius Una espada para calas Bueno ¿Algo más que puedo hacer por ti? Nope Bueno ¿Pedir información? Pues acaso me he saltado algo Vale No, no he ponido información En este momento Así que nada Vamos a salir de aquí Vamos a Ahora a configurar los magnus Porque hemos comprado Algunas Algunos hechizos para cela Hemos obtenido Una espada Una espada para calas Así que A ver Mazo De cela Vamos a Primero a A ver F No tengo aquí El puto botón R Creo que no lo tengo Ni configurado Su puto botón Vale Vamos a Creo que De hecho Los controles que puse Porque Cada vez que abro el dolphin En el emulador Tengo que configurar Tengo que cargar Un preset Creo que cargó un preset Que no era Vale Vamos a meterle La tromba de cronos Vamos a quitar Por ejemplo Ya Trombas de luz Metí muchísimas Y tengo muchísimas De nivel 1 Creo que van Sobrando un poquito Así que Modifico Un 8x187 Y tromba de oscuridad La voy a meter Por si acaso Ya que es de nivel 3 Y si me la venden aquí Es porque igual La voy a necesitar Y demás Aparte Tengo pocos Existos de oscuridad Estoy cambiando Un 8x4 Por el 1 Vale Y de hecho Ya que estamos Ya que estamos La túnica De fuego Vamos a ver Si tengo alguna defensa Por aquí mala Y lo cambio Por eso De hecho Defensas No soy muy partidario De poner defensas En los mazos Como mucho Una poquita Para que no se me saqueen En turnos de ataque Y demás Y ir más fluido Alguna defensa Si que suelo tener Pero muy pocas De hecho Defensa de fuego No tengo ninguna Así que vamos a quitar Creo Otro Otro magnus De luz De nivel 1 Por esta defensa De fuego No mira Siempre me equivoco Con los controles Liud Vale Si muy bien Ahora vamos a Modificar El deck De calas Vamos a añadir La espada Esta que hemos obtenido Con los magnus Que tiene Ataque 74 Y no es elemental O sea que esto Lo vamos a poder Utilizar Contra cualquier enemigo Y hace bastante daño Y además Con dos valores 4 y 5 O sea Este es un magnus Con el que no vamos a tener Que preocupar De los elementos Tanto fortaleza elemental Como resistencia elemental Y demás Porque Es daño físico Vamos a cambiar Un 4 y 5 Por este 5 Es ataque 12 Por ataque 74 Me viene perfecto O sea Vale Lo vamos a dejar así No quiero tirar magnus Quiero salir de aquí Vale Magnus configurados Cosas compradas Alas descansadas Bópeda celestial Restaurada Ahora vamos a hacer Los diálogos De la ciudad Así que ya hemos hecho El quick Vamos a hablar con Con la niñesta Eh mira Es un cetópodo Que bonito es Ojalá pudiera quedármelo Se llama Gilly Y es tan gracioso Cuando mueve las alititas O que Ah es un cetópodo Eso Dicen que es un cetópodo Yo no entiendo De cetópodos Pero tiene unos ojos Muy bonitos La gente ya le ha cogido cariño Los niños hasta le han puesto El nombre Gilly Sería bonito cuidarlo Entre todos Una especie de proyecto Colectivo de todos Los vecinos de Balancuaj Lo voy a llamar En frances Balancuaj Bueno Balancoyer Lo vamos a llamar Yo no sé Ah Me sale frances ¿Por qué? Es mi cetópodo Gilly Gilly Ok A ver que dice la señora esta O señor O lo que sea Pero que clase de bichos Cuando salió esta mañana Todo el mundo hablaba Del tal Gilly En mi vida he visto Una criatura tan rara Ok Quizás sea importante Para el futuro El Gilly este A ver señor Tú ¿Quién decías que eras? Ah claro Que me acuerdo Calas Menudo gamberrillo Estabas hechos Siempre enredando Bueno ¿Y qué has hecho todo este tiempo? ¿A qué has vuelto a No sé cómo llamarlo Ya Vienes a quedarte Seguro que esto se animaría Mucho contigo aquí Oye ¿Por qué no te casas Con la chica del mes? Uh O sea Con Trill Ya con el otro colega Parece que Son amigos de la infancia Que ya lo sabíamos Con Trill y demás Pero Ahí ya No sé Con la chica del mes ¿Cómo se llama? Trill ¿No? Joder Bueno ¿Casarte? Lo sabía de caras Me dijo Bueno Bueno estás hecho Yo que sé A Trill Es la chica Hiper Digo Entusiasta Que la conocimos En el pueblo de Caramelo La verdad es que Era muy amable Muy amable Con caras Muy O sea Que es tu novia Bueno 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 Sela Sela Caras ¿Es cierto eso? En plan Caras ¿Es cierto eso? Caras No me habías comentado Nada de esa tal Trill Ah Claro que no Pues claro que no Hijos de puta De pequeños éramos amigos Y ya Cuidadito con difundir Romero ese abuelo El abuelo se aburre Ja Lo siento Lo siento Es que me estaba acordando De alguna de tus travesuras Y quería devolverte La que cabrón El abuelo Bueno Eras buenas amigos Para el caso Para el caso Podrías hacer una paña Bueno Lo que estoy diciendo Que cabrón El abuelo Me la jugaste hace 20 años Así que te la estoy devolviendo O algo así Vale Vas a subir por aquí De tanto que estoy hablando Me estoy agotando ya Su puta madre Vamos a hablar con el colega este Eh Tú Tú y tus amigos Eres del imperio Bueno Hola soy Calas Bueno Si yo Bueno De hecho Liuz y Sabina Si que son del imperio Pero bueno Aunque la verdad es que ya no Es una larga historia ¿Cómo que una larga historia? Si llevas el uniforme Al imperio Estaría bien Cambiarse de Ropa de Liuz Vale que En RPGs antiguos y demás Suelen ser bastante cerdos Porque estás 80 horas de juego Con la misma ropa Y en el juego Igual pasan meses Y Pero Se entiende Ah Es emperador ¿Cómo se llama? Ah Que el doble ¿No? Es un pervertido ¿O qué? ¿Por qué? Parece que tiene un enfermizo Interés por Ah Bueno Sí Por nuestra Lady Melodia Bueno A ver Está buen horro ¿No? Cuando hemos visto el sprite Y yo qué sé Yo le daba También ¿Sabes? Ah Pues que los dientes Si intentas algo raro Con nuestra querida Melodia No respondo de mí Aunque tiene una voz Un poco de súper pija La Pero yo qué sé Vale así que también Es una salta What the fuck Ah Y Y a Gibari Le han puesto Cara de Hmm Así que es un Ja Ah Joder Puto El Gelda Blame Lo tiene todo Señor del mal Emperador Super trápotada De la hostia Asaltacunas Por favor Gibari No digas esas cosas Ah Y mi mando Es una puta mierda Ah De hecho estoy jugando Con el mando roto Así que Igual también Pues Te queda claro Dile a tu emperador Que no se acerque A Lady Melodia Pues ya Ya me la han secuestrado Así que A ver Quick 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 Ah Parece que a mi Mai no Quick 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 Vale no Mi Mai Mi Mai no quiere nada Con esa gente Vale tenemos Tres diálogos más Y tres caminos Así que Vamos a hacer esto La Lady Melodia Robosa de Vitalidad Y eso por no mencionar Los joven What Los joven y alegre Que ya es que no Para Si Cuanta razón tienes Aunque claro Tu no lo sabes Porque todavía no vivías En Mira Pero antes no era tan Viveracha como ahora Ni mucho menos Fue más o menos Cuando nació mi hijo Así que ya Hace ya nueve años De esto Pues resulta que toda su familia Historia de Lady Melodia Por eso es importante hacer todos los diálogos en un RPG Resulta Que toda su familia se contagió de una enfermedad mortal F Sus padres murieron Y ella por poco no lo cuenta Viendo la tan saludable Cuesta creer que Lady Melodia Estuvo al burro de la muerte O sea que Ya entendemos un poco Parece que Lady Melodia Es un personaje importante De hecho es La sobrina Creo que Decían Del duque Calvren Que es el gobernante Mira Y la han secuestrado Y demás Y parece que Gildo Blaine tiene interés en ella O sea que es un personaje importante Al hacer esto de diálogo Que es un diálogo Totalmente exaltable Y demás Entendemos un poco más El contexto De la tal Lady Melodia Que me dices Que casi se muere Que pena chica Lo de sus padres Pero al menos hemos tenido suerte De que ella se curara Por cierto Creo que He puesto el juego Demasiado bajito Lo comprobaré luego Y sorry Porque antes estaba jugando Death Valshown Y lo tenía muy alto Así que Espero que se oiga bien El juego Espero que se oiga bien ¿Cuánta razón tienes? Si Lady Melodia hubiera muerto El duque Calvren Se habría hundido Y a su edad Esas cosas ya no se superan Como le pasó al seguro De mi cuñada Que bla 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 No nos interesa Vale Voy a hablar con el No con ese tío Creo que no Porque Ahora acabo de recordar Que creo que había Un minijuego en el bar Así que vamos a pasar Primero a esta puerta Que no recuerdo Lo que había sinceramente A ver Quick 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 Vale A mi me ha enamorado este Ah Muchos quicks Quick 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 La mesa está cubierta De diversos ingredientes De cocina en perfecto desorden ¿El desorden puede ser perfecto? Ah No quería quick No quería quick Quería Que me dieras tu magnus Hay números a platos y cuencos Parece que uno de los platos Está tapando algo Has conseguido el magnus Jarra de aire Ok Interesante Ah Vale Hay más gente por aquí Pero Hay plantas Estas flores son muy comunes en mira Hay algo enredado entre las hojas Wow No se podía saber Que hay un magnus Madera de cedro Importante En casi todos los ¿Qué ponía? En casi todos los áreas de mira Se cultivan estas flores Quizás sea por su dulce fragancia Pero no nos dejan Obtener la esencia magna Así que no sea importante Haber hasta Varios tazos de té En la mesa ¿No te vendría mal Una tacita de té Para arrascarte un poco? Si alguien me la puse Si alguien me viene Con una tacita de té Me daría toda la puta vida Porque me estoy ahogando Que flipas Aparte No se dice Que no a un buen té Oye hermanita ¿Sabes cómo es el imperio? Cuando la gente es joven Tiene que estudiar día y noche Cuando se hacen mayores Tienen que trabajar Para el emperador Día y noche Si no haces todo lo que yo te diga Te venderé al imperio What the fuck No Haré lo que me digas No me vendas Por favor Son hermanos Y tal Hostias ¿Ves dos luces Rojas que te miran Desde la oscuridad del tonel? Si hay algún gruñido Que otro ¿Tendrá otra hermana Ahí guardada? O sea Tiene un gatito Por ahí guardado ¿No? Tiene un gatito Vamos a suponer Que es un gato Que no es otra hermana Que la Le ha dicho Que se meta ahí O la vende al imperio O algo A ver abuela ¿Por qué Pero un día, un remolino se la tragó y Mira cayó en una grieta interdimensional. Mira estaba a punto de hundirse en un profundo abismo del que no podría emerger jamás. Entonces, un grupo de misteriosos magos surgió de las profundidades de la tierra. Los magos, los protectores, dijeron estas palabras a mis antepasados. Los protectores, dijeron estas palabras a mis antepasados. En este mundo hay enterrados cinco grandes males. A ver, ¿os suena? Cinco magnus, magnus prohibidos, cinco... bueno. Nadie debe intentar desenterrarnos jamás. Si alguna vez son liberados, si los cinco males escapan de su encierro, nuestro mundo quedará sometido eternamente a la maldición del malvado dios Malpersio. Malpersio nunca recobrará todo su poder, porque los protectores consiguieron destruir toda su maldad. No obstante, si las tenabrasas alas blancas se abatieran sobre esta tierra, el mundo desaparecería en un instante, tragado por una vorágine de destrucción. Esta historia procede del sueño de una gran ballena, muy anciana y sabia, antes de que los continentes se elevaran al cielo, cuando la tierra, el océano y el hombre aún vivían en la armonía. Pero, ¿qué pasa después de eso? Que gaujo, ¿no? Porque... lo que pasará después, nadie lo sabe. Todo lo que hicimos, es el océano perdido. Esto lo dice en la intro. Lo dice Sara en la intro. Our last... Lo dice Sara en la intro. Our last hope is the lost... the lost... the lost ocean. Nuestra única experiencia es el océano perdido. Encuéntranos, poderoso océano, y perdónanos. Ah, este diálogo... Este diálogo es más importante de lo que parece, y no lo podemos saltar completo. Creo que... bueno... Se triquetea el evento, igual nos obligan a hacerlo antes de pasar a lo siguiente. Como siempre hago todos los diálogos, nunca he probado a intentar saltarme esto. Pero en cualquier caso es importante, y nos tenemos que quedar con esto, ¿vale? Nuestra única esperanza es el océano perdido. Nunca había oído esa historia. En estos tiempos casi nadie la conoce. Los jóvenes no la vez prestan atención a lo que hicimos los viejos, ¿no es cierto? La vida real también. ¿Cabe suponer que los cinco grandes males se refieren a los magnos prohibidos? Supongo, ¿no? Los cinco magnos prohibidos que encierran el poder de Malpersio, el dios de la muerte y la destrucción. Se parece mucho a la historia que nos contó el rey Ladegan en Diadem. ¿Pero qué es eso de que Malpersio nunca recuperara todo su poder? ¿Y las cenebrosas alas blancas? Como los protectores destruyeron a Malpersio, nunca nadie podrá resucitarlo. ¿Pero qué pasa con la liberación de los cinco grandes males, o mejor dicho, magnus prohibidos? Y el despertar de la maldición de Malpersio, ¿qué podría ser posible? ¿Y cuando los cinco magnus prohibidos son deslizados, liberando la escuridura blanca, un maldición de caos va a envolver el mundo? ¿La maldición es una profecía? ¿O debería decir advertencia? Pero sigo sin entender qué quiere decir todo eso. Esa es la naturaleza de las profecías. Ya nos enteraremos cuando llegue el momento. Si es que se cumple, claro. Pero entonces será demasiado tarde, ¿no crees? Exactamente. Bueno, es una vieja leyenda. No sabemos cuánto de verdad hay en ella. No os preocupéis demasiado por lo que os he contado. Bueno, como nosotros precisamente estamos en el ajo, o sea, estamos en el asunto, estamos en el tema, quizás sí debería preocuparnos un poco. Vale, ya hice todos los diálogos de por aquí. Así que vamos a ir a la parte de la derecha de la taberna a ver qué nos comenta este señor. Eh, bienvenidos a casa Trill. Trill, casa Trill, bueno. Eh, nuestro menú del día es muy barato, creo. Han puesto de relaciones públicas a alguien como yo. Sería en plan, señor, ¿quieres comer? Si no quieres comer, pues no comas, tío. Pero que aquí tengo un bar, ¿sabes? En plan, si te quieres tomar algo, pues yo tengo un bar. Si no te quieres tomar algo, pues no te lo tomes, tío. Venga, tira, anda. Nada, sería... Eh, entrad a mi bar, hijo de puta. Yo qué sé, sería muy malo de relaciones públicas. Ah, si no os importa, entrad a usted en nuestro bar. Vale, es exactamente igual que yo. Ah, eh, bueno, nada. Es buenísimo el colega. Puto crack. Vale, sí, todo esto lo repiten. Vale, pues vamos a degustar su bueno nada. Vamos a degustar su bueno nada. Vamos a hablar con todo el mundo. Y, ah, después de hablar con esta gente, como los siguientes ya van a salir a la casa del duque y demás, lo dejaremos por aquí. Así que vamos a ver qué nos comentan por aquí en casa Trill. ¿Te acuerdas del incendio que hubo hace dos años? Mmm... Big mierda aquí, eh. Big mierda. Pues he oído que no fue un accidente, que el imperio tuvo algo que ver con ello. El incendio que hubo hace dos años... Yo oí que al viejo del taller de artilugios se le fue la mano con uno de sus experimentos. Vamos a verlo todo. Importante, eh. Pues me lo ha dicho mi churri, que trabaja en Mintaka, pero no vaya a ser... En Mintaka, capital del imperio. Creo que era. Pero no voy a seguir contándolo por ahí, eh. Ah, así que esas... Por eso se acaba el tema. De quien tú querías hablar era de tu churri, que te conozco. Ah, quería presumir de novio, el colega. Mi novio trabaja en la capital del imperio. Mira que bueno... Será tan pillado. Ah, vale. Esto... Era la conversación entre los dos. Entonces se repite. Un incendio hace dos años... En la casa de Calas. Ah... Y parece que nos han comentado un poco del... Así... Sin venir a cuento de... Ok, ok, ok. No cabe duda de que el dueño de este mesón es un gran cocinero. ¿Cómo explicarlo? El sabor de sus platos es persistente sin ser obstinado. Audaz sin ser cargante. Bueno, describirlo es imposible. Cuando lo pruebes me entendrás. Yo ya estoy impaciente. Yo tengo un hambre de cojones porque no he comido. Bueno, de hecho sí que he comido, pero muy poco. Ah... Ok. Nada relevante por aquí. Vamos a ver esta pareja. Porque creo que a esta pareja había que darle algún Magnus. Si no recuerdo mal. Siempre estás hablando... Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí hay que darle un Magnus. Siempre estás hablando de dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿No sabes hablar de otra cosa? Ya sé que con lo que gano no me puedo permitir comprarte cosas bonitas. Pero no tienes que recordármelo continuamente. Siempre he trabajado mucho para algún día poder comprarte esa pepita de oro que tanto quieres. Esa pepita de oro que tanto quieres. Yo tengo una pepita de oro. Pero... Nota mental. Eh... Obtén esencia magna de nubes de Diadem para la de la entrada. Que se me va a olvidar. Pero bueno. Yo tengo una pepita de oro. Aquí hemos venido preparados ya, eh. ¿Qué fue? El escalabajo de oro que cogimos en el árbol celestial. Al paso del tiempo se transforma en una pepita de oro y se la podemos dar a este señor. ¿A qué? ¿Que me das esta pepita de oro? No, no, no. No puedo darle a mi esposa un regalo de otra persona. Está bien. Ya sé que haremos. Te daré algo a cambio para que sea un trato justo. Ahora ya puedo aceptar tu pepita de oro sin sentirme culpable. A ver qué puta mierda me va a dar porque no me acuerdo. Vale. Está bien. Has obtenido el magnum roscón. Y eso vamos a ver ahora para qué es. Cariño. ¿Has oído el rumor? Dicen que la ciudad de Mintaka reluce como si fuera de oro. ¿Cuál será la fortuna del imperio? No es que meterse mucho en el mundo exterior. Pero eso no me importaría saberlo. A la parienta le importa la pasta. Te lo he dejado. Muchas gracias a ti. Por fin puedo hacerle un regalo decente a mi esposa. Ya que el señor, pues, yo que sé, quiere... No sé, no está mal. Ah, vale. Esto me ha recordado que hemos obtenido el roscón y también compramos en la tienda otro ítem. Ah, y no sé si habéis oído eso, pero eso ha sido el sonido de... El Sony Vegas está terminando de renderizar el vídeo anterior. Vale, tenemos un roscón y compramos antes la tarta de manzana que nos sirvió para aumentar la experiencia. Aumento de experiencia en 3.000. Ah, yo todos los objetos los estoy dando a Sela, así que te lo vamos a dar a Sela. Porque Sela es bien y Sela me cae bien y Sela es todo lo bueno que existe en el mundo. Aumento de PS máximos en 120. Wow, ¿quién se va a llevar esto o Sela? Así que... Vale, le hemos dado un poquito de experiencia a Sela. Le hemos dado un aumento de vitalidad permanente. O sea, que estos dos objetos importantes, eh. La pepita de oro importante y ir a la tienda... A la tienda de antes a comprar, importante. Vale, el minijuego de cosas de aquí. Bueno, venga. Creo que había un minijuego con el de la puerta. En plan, enseñarle a ser RPP y demás. Hay algo pillado debajo del barril. Aparte de que me estaba olvidando el vino tinto con do. En los barriles hay un vino carísimo. ¿Qué pasaría si...? No, me pasaría cargar con esto. Pero con un magnus... Si sacó la esencia magna del vino. Ahí todo estrangis. Estaría... Especialidad. De la casa al pez volador, el vino a la piedra. En el puchero se sumergen piedras al rejo vivo que hierve en el pescado hasta que esté en su punto. El aroma que desprende la sopa cuando se añade las piedras calientes es irresistible. Ok. Quick. Y manzanas de servo ahí tienen. Quick, quick. Quick. Ok. Plato del día, pollo asado con guarnición. No hay ningún magnus prohibido por aquí. O... Bueno, prohibido. Estoy ya flipando. No hay ningún magnus oculto por aquí, parece... Yo sé que si hablamos con el tío este creo que... Padre de Trill. Hombre. Hombre, Calas, qué sorpresa. Hace mucho que no venías por aquí. ¿Cómo te va? Es una pena... Es una pena que Trill no esté aquí. Se fue a estudiar en el pueblo de caramelo. ¿Quieres ser repostera? Sí, ya lo sé. La he visto en Parnas. ¿Ah, sí? ¿Ya la has visto? Pues me alegro. Oye. He estado muy preocupado por ti. Probaba esos platos cuando vuelva, ¿no? Bien. Todo lo que sea comer. Puta madre. Ah... Todavía no es muy buena cocinera, pero estoy seguro de que le encantará cocinarte algo. Ja. Eh... Vale, pero había un minijuego con el RPP de la puerta. Que yo me acuerdo. ¡Exactamente! Por eso le he vuelto a hablar. Ah, Calas. ¿Te puedo pedir un favor? Ah... Sí, claro. Es el colega de... De la amiga de la infancia, pero bueno. Ah... Claro que sí. ¿De qué se trata? Bueno. Es el empleado nuevo. Le contratamos para que atrajara clientes, pero no es demasiado tímido. Solo le cansa a susurrar con una vocecita que no se le oye ni en el cuello de su camisa. Pasa a mí también. ¿Por qué no le enseñas a hacer su trabajo? Está ahí fuera en la puerta. ¿Puedes animarme un poco y darle algún consejillo? Cuando lo hayas terminado vuelve por aquí y te tendré algo preparado. Sé que no me fallarás. Vale. Pues vamos a enseñar al nuevo empleado a hacer su trabajo cuando... Bueno, se ve que confía en Calas, en la personalidad de Calas. Ah... Bienvenidos a casa Trill. Nuestro menú del día es muy barato, creo. No lo sé tampoco. No te creas. Si nos importa, entrad y degustad. Bueno, nada lo mismo de antes. Pero... ¿Qué se supone que estás haciendo? Intentas atraer clientes o espantarlos. En plan... Eh... Perdón, señor. Bueno, no da igual. Ah... Bueno, sí. Esto... Lo siento. Qué pena eso. Joder, Calas. Tú también, cabrón. El padre de Trill me ha pedido que te enseñe a traer clientes. Así que escúchame bien, porque te voy a dar unos consejos. ¿Vale? Ah... Calas, como todos sabemos, es vendedor de... 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 De mercadillo. Está acostumbrado... Ha hecho mucha calle, Calas. Ah... Ah... Sí, siento las molestias. Vendía tacos con supuesto, Calas, eh... De joven y... Y pues... Ha ganado mucha experiencia en la venta ambulante. Ah... No pasa nada. Todo lo que yo te diga. Estamos... Me apetece unos tacos... Pero de lo... De verdad que no los he probado en mi puta vida. Porque estoy en España. Efe. A ver, primera lección. Ante todo debes hablar. Bueno... Ha descubierto la rueda, Calas, aquí. Ah... Vale, ya me acuerdo. En susurros... A ver... Si tú quieres atraer clientela, tienes que llamar la atención. Si no hablas demasiado alto, te van a ignorar. Si hablas en susurros, no te van a escuchar. Tienes que hablar a putos gritos. Para llamar la atención, aunque sea molesto, da igual. Estamos en segundo lugar. Es muy importante tener claro el producto que vendes. Por ejemplo. Comedia muy sabrosa, precios racionables o buen ambiente. Hemos hecho todos los diablos de dentro. Esto, en realidad, no recuerdo en qué influye. Porque... Las tres respuestas son correctas. En plan... Pero aquí lo que nos ha enfatizado la gente que está adentro es que la comida es muy sabrosa. Nos lo han dicho en... Aparte de que hemos leído las cartas y demás. Uno que estaba sentado nos ha dicho, guay. Esto lo tienes que probar porque no te lo puedo explicar de lo bueno que es. O sea que... Yo diría que la respuesta correcta es comida muy sabrosa. Pero... Si tú... Estás de RPP y dices... Sé que tenemos unos precios de puta madre. O sea... Quieres comer barato, entra en mi puto local. Pues vas a traer clientes. Y si dices... Sé que... Mira que música tenemos, tío. Está puta madre, ¿sabes? Que hay buen ambiente. Estamos de buen rollo aquí. Te tomas unas copas y te lo pasas de puta madre. Pues también... Sería un buen reclamo para que entrara la gente. Pero lo que nos han dicho dentro es que tienen muy buena comida. No olvides nunca estas dos reglas. Si las sigues al pie de la letra, te llevarán los clientes. Ah... Entendido. Voy a probar. A ver... Prueba, señor. Ah, cómo se te va. Ahem... 3, 2, 1. ¿Buscáis una comida sabrosa? Pues la habéis encontrado. Venid a Casa Trill. Casa Trill. Polígono... Código postal 28... ¿Qué te parece? Yo creo que ha estado bien, ¿no? Necesitas más vigoros y un poco susos terribles. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Ah, yo creo que ha estado bien, ¿no? En plan... Pero vamos a decirle más vigor, venga. Cúbratelo más. Para conseguir clientes tienes que poner un poco más de entusiasmo. Ah, vale, no. Lo había hecho bien, lo había hecho bien. O sea, esto es simplemente para repetir la configuración. A gritos... Comida muy sabrosa... O sea, que siempre... Si... Fallamos o lo que sea... Eh... Porque hará un grito de miel o algo... Dirá... Venid a Casa Trill. No sé qué. Así en susurros... Podemos repetir. Y cuando lo hagamos bien, nos darán una recompensa tan buena o algo. Así que está correcto, está correcto. No le falta vigor, no le falta nada. Está... Ah... Bueno, eso es todo. Espero que te haya quedado claro y no lo olvides. Le hemos hecho practicarlo porque necesitaba practicar con él. Claro que no. Gracias por enseñarme. Lo voy a poner en práctica ahora mismo. Mi, 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 mi... Cojonudo. Ah... Me recompensa el suegro. Eh, suegro. Oye, has estado fenomenal. Te he oído desde aquí y lo has hecho muy bien. Ahora que le has enseñado un par de cosas, creo que hará mucho mejor su trabajo. Esto es lo que te prometí antes. Cógelo, hombre. Tú me has ayudado y yo quiero agradecértelo. Y me da un Magnus Pasador Scorpion, que esto creo que era para Sabina. Creo que era un ítem de equipo para Sabina. Así que vamos a echarle un ojo. Vamos a echarle un ojo rápidamente a equipamiento Sabina. Tiene un Pasador de Plata equipado. Y este Pasador Scorpion le mejora. A ver, 30, 30, 30. 30 ataque, defensa, agilidad. Y el Pasador de Plata... Ah... No puedo comprar con el ítem anterior. Bueno, en cualquier caso el mejor fijo. Ah, vale. Sí, cuando lo he seleccionado. 15, 24, 21. O sea, es mucho mejor en estadísticas. Y aparte, en resistencias pues tiene algunas bastante altas. Como por ejemplo Parálisis, que tiene Parálisis 90. Aunque no tiene semigrania 30, además. Y Veneno mejora en 20. Llamas mejora en 50. Muerte en 25. Congelación... Confusión mejora en 20. O sea, que este Pasador Scorpion mejora muchísimo. Así que es importante hacer este especie de minijuego o lo que sea. Este ventillo pequeñito para conseguir un ítem de equipo de Sabina bastante importante. Dicho esto, vamos a guardar la partida. Al final han sido 40 minutillos de capítulo. Que no está nada mal. Y hemos hecho toda esta zona de la ciudad. Incluido algo del pasado de Kalas. Hemos cogido dos cosas importantes. Lo que hemos comprado en la tienda y lo de la pepita de oro. Hemos hecho el ventillo este para otro objeto de equipo. Hemos entrado en manos de constelación. No está nada mal. No está nada mal. Así que gente, si os está gustando, dejad un like. Suscribíos si no estáis todavía. Ya sabéis que si apoyáis esta serie, la subiré mucho más frecuentemente. Es un juego que me encanta, pero tengo que tener en cuenta... Bueno, a ver. Actualmente ninguna serie me va a dar un exitazo de la hostia, ¿vale? Pero subir RPGs en YouTube y que tengan buena acogida es muy difícil. Entonces, si de verdad queréis que continúe la serie. Que se note con un comentario. Sobre todo con comentarios. Pero también con vuestro like, suscripciones y demás. Y sobre todo con también... Aparte que con comentarios con el tiempo de visionado. Que yo luego me salen estadísticas del tiempo de visionado total. Y si veo que la gente no solo tiene visitas, sino que tiene visitas largas. O sea, que a la gente le interesa de verdad hacer contenido y lo ve. A mí me anivelará muchísimo y lo subiré más continuadamente. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.